hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo de esto de lo más op que puedan estar cracks como se los digo siempre y en verdad espero la estén pasando bien porque bueno ya saben que por fin chicos por fin están funcionando los servidores del juego ya funciona bien ya hay experiment eso es lo que vamos a hablar el día de hoy chicos que ya por fin después de hoy eran hoy se cumplían cuatro días en el cual los servidores estaban hecho una basura y por varias horas pues no se podía acceder al juego ya que estaban en el reinicio de los servidores si se preguntaban los del día de hoy de hecho yo hice un post en la sección de comunidad aclarando eso que el que no pudiéramos entrar a lo mejor era un reinicio en los servidores y así es como fue así que ya podemos jugar ya podemos por fin subir de niveles nuestro mutante porque obviamente después de venir de un descuento de evo el de la última semana del año que casi no muchos íbamos a jugar ya por fin toca pues empezar a subir muy tantitos al máximo no que ya yo les recuerdo que ya yo subí que fue el evo 470 y bueno tengo mis mutantes igualito al 430 solamente subido unos pocos así que simplemente es el vídeo para avisarles otras cositas y más que todo porque ella es tarde es tarde y yo tenía todos estos días obviamente contenido pensado para subir pero es que es no podía o sea no podía grabar pvp no podía no podía hacer que si un por lo menos yo tenía pensado hacer un top casualidad el día de hoy me despierto digo voy a grabar el topcito y pum que no puedo entrar al juego yo a sos sos retrol dije yo sos retrol y no y no podía entrar y ya y y madrugue y madrugue planteando el top que iba a ser calculando estadísticas renumerando y para nada porque me desperté y no podía entrar como yo a que bien no va a haber vídeo el día de hoy fue lo que dije no va a haber vídeo el día de hoy y yo bueno estos rivales así que bueno chicos simplemente era para compartirles el dato y voy a completar el vídeo con unas batallas en el pvp para que no se queden sin contenido el día de hoy porque pensaba subirles un vídeo de sus cuentas pero no hay aún sus cuentas le subí el día de ayer así que hoy hoy le damos relajado tenía tiempo que no hacía un vídeo exclusivo de pvp en mi cuenta o sea me refiero a que casi siempre cuando lo hago es con un mutante específico pero ahora uno genérico y dirán manu pero estás llevando triplar a todo silencio culpa de los servidores échenle la culpa a los servidores ok un carlinger de etiqueta a que god a eso cada día me despierto y el primer tag que utilizo después de volver de cuatro días sin servidores en el juego que el primer tag sea un carlinger el deseo de cualquiera bro el deseo de cualquiera me vuelvo demente cómo va a ser un carlinger hijo de tu mamá no tiene nada que hacer nombre bro que troll primer tag que uso después de la caída de los servidores pum carlinger bueno ya no digo más nada así que ok cabloide ok etiqueta pero bueno más sacaron al pobrecito de arriba lo hicieron ñonguita pero igual ya está ganadito el combate cabloide pobrecito si tuviera más daño pues si no tuviera tanto problema contra aratomis pero si le hace falta un poquito de daño para claro aunque si le añaden daño un hambre quedaría quedaría re roto el mutante así que ok 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 herida no digan de dónde salió la herida no es que tenga un aratomis armado secretamente así que comentenme chicos me gustaría que me dejaran en los comentarios qué es lo primero que van a hacer ya que por fin funcionan los servidores yo obviamente planeo ya por fin empezar a subir mi 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 etiqueta mi nuevo tag porque cuenta lo que tienen de tag es el helicoide boreal que no pega nada pero simplemente en ese momento recuerdo que me quedé me quedé dormido con el autoclip como siempre entonces ya saben que si se llena la barra bueno se llenó la barra y valió coche y valió el coche así que un rival de nuestro mismo evo así que los espero los espero con sus comentarios para que me digan qué van a hacer de primero creo que ahorita casualidad y fe hay fichas de extras en el en el ya pot o sea en el agujero negro perdón entonces a lo mejor tengan en mente ojo y ese doble crítico secreto a lo mejor tengan en mente sacar fichas ya porque creo que es lo que haré menos mal me me acordado espero aguanten allí y ok este combate con ese doble crítico literal nos regaló el combate o sea un doble crítico de terror abisal aparte del buen daño la herida que les iba a quedar de hambre hubiera hay hubiera visto cuánta herida hubiera visto cuánta herida les dejé pero no no lo hice no me percaté es que la herida nadie la toma en cuenta aquí para ver si o un día y pico hambre hacer fichas como enfermo pero bueno creo que podemos darle un par de combates más no importa el tiempo que quede el vídeo bueno en realidad sería lo más que quede lo más corto posible para que lo vean a tiempo me dio 10 puntos pero ya que me lo puedo farmear me lo farmeo pero meto a la llama sensei de escudo y ok no sé por qué va a tocar bueno una etiqueta aquí al azar citó y ordano creo que es bajita la etiqueta aunque da igual se imaginan que nos vuelva a salir ahora un doble crítico nada me rapó me rapó verdad no ahí está aratomis 148 mil a pensé que era pensé que pegaba un poco menos múltiple claro que ya es para papá papá de hecho no necesitamos nada y ahora individual del del escudo que el del escudo nombre creo que le voy a quitar los orbes casi ni lo uso de hecho ni lo uso ni lo uso el de escudo para nada o sea te es más rentable siempre hacer al principio mucho pero que mucho más daño pero bueno me sigue saliendo el compa disculpen que repita el mismo rival pero es como que está muy está está free to play ahí está está free to play pero no meteré la primera llama que la primera llama ya está al máximo si uno de mis primeros mutantes al máximo fue la llama sensei mi primero 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 al máximo fue uno de los asteroides estals mi segundo al máximo no recuerdo si fue el heredero o la llama creo que fue el heredero de absorción que tampoco es que lo usen mucho pero es el que es el que tiene unos orbes pero nada recontra full picados y el tercero sí creo que fue llama sensei el tercero fue llamar sensei ya de cuarto creo que un aratomis o fue un archivista ya saben subiendo los mutantes rotos del juego y ahora lo que me queda por subir las otras llamas el otro heredero otros tres otros los otros dos aratomis 2 asteroides estal otros dos archivistas si es que me animo la pesadilla viviente ya está al máximo ojo la pesadilla viviente no me olvido de ella ya casi al máximo así que ok nos llevamos la victoria y ok ok y buenos 10 puntos es lo que y bueno chicos lo dejaré por aquí obviamente el vídeo era para una opinión la cual daré ahora chicos es una total calumnia que los servidores no hayan servido técnicamente por casi cuatro días es una locura total claro se entiende que casualidad este problema del servidor sacó salió el 31 de diciembre vacaciones primero segundo pero ya el primer día para el segundo día ya estuviera haciendo algo pero que dejará pasarte otro un tercer día y luego un cuarto día medio día del cuarto es una locura total claro yo 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 obviamente no tengo mi propio videojuego para decir la capacidad pero tienes el año el juego tiene ocho añitos tiene sus cosas tiene sus cositas y es una responsabilidad que ni siquiera nos hayan informado el problema es ese que el juego no nos haya informado de nada o sea estos tres días después de un día entero de caída no se nos comunicó nada simplemente pum dieron el mensaje de feliz año ok se lo dejamos pasar luego pusieron no me acuerdo que chuchi nada que ver luego el tercero pum un fanart y yo pótate a la vergui dime qué está pasando con los servidores o sea y ese es el problema que el juego nunca hizo un comunicado lo cual pues ahora van a ser mañana mismo también comprendo el punto que a lo mejor querrán hacer el comunicado cuando esté solucionado lo cual pues no tiene chiste porque se supone que después de cuatro días teníamos que saber el por qué no habían solucionado nada y no esperar pues cuatro días enteros para decirnos mañana que sería el quinto día o no disculpen los problemas los servidores de baño y yo ni yo ni yo sí y nosotros sí pero no importa chicos aleviar mutantes los espero hoy en directo no olviden suscribirse chicos que estamos a nada de los 30 mil suscriptores y bueno si quieren pueden dejar su poderoso ahí aunque el vídeo es algo simplecito así que sin más nada que decir chicos aquí es donde me despido y hora de subir mutantes adiós